Ok, continuamos con esto Hola, disculpa Por haceres del destino No me di cuenta que había dejado de grabar Este Como les digo, está un Este Pues tenemos todo aquí encimita, ¿no? Muy pegado una cosa encima de la otra Bueno, como les decía, luego el problema Puede llegar a ser polvo Aquí podemos ver algunos de los rastros De polvo que ya Aparentemente, pues este Es el problema de los ruiditos Raros que nos comentan que tienen El mantenimiento que le vamos a hacer A este momento A esta computadora va a ser un mantenimiento Sencillo En base del desarme, vamos a Quitar lo que viene siendo el disipador Que es esta sección de aquí, ¿sale? Y vamos a quitar también lo que viene siendo El Procesador, ¿sale? Y le vamos a cambiar la pasta, aprovechando Que lo tenemos abierto, ¿sale? Eh, lo llevan fuera No vamos a mover nada más Solamente vamos a Aplicar aire comprimido Para, bueno, este Quitar los polvos Que, pues, se genere Entonces sí va a ser importante Retirarlo todo y hacerlo una buena limpieza Lo que viene siendo El ventilador Disipado Porque desafortunadamente, pues es lo que más, este Se asocia Algunos vienen, este Encarzulados Para, bueno, no encarzulados Más bien con una Unos pequeños tornillos Para que podamos retirar esta sección metálica Y gracias a esta sección metálica Que se pueda retirar, pues bueno No haya tanto problema Eh, lo que voy a hacer en este momento Como les comento Pues voy a hacer Retirar Toda esta sección No se les olvide Que tenemos varios cables Que están pasando Entre ellos Tenemos El cable de la Wi-Fi Que es este de aquí ¿Sale? Tenemos Los cables de Alimentación de la pantalla Y también tenemos El mismo cable De la pantalla ¿Sale? Eh, todos estos cables Están pasando por esta sección Y aquí si se des cuenta Pues tenemos Un Un pequeño Eh Pues este Eh Tornillo Que tenemos que quitar forzosamente Para poder mover toda la pieza Son estos dos tornillos Los que se deben de quitar Para poder mover el disipado Y los cuatro de aquí Vamos a empezar a hacer El retiro de los Tornillos ¿Sale? Para, bueno Poder por la siguiente Voy a empezar primero por Este de aquí Es el que tiene muchos cables Pero bueno No No pasa nada Afin de cuentas Los cablecitos Pues nada más están ahí Cuando Retirarlos a un lado Es más Que es suficiente ¿Sale? Voy a hacer el retiro Del siguiente tornillo Este de aquí Y Bueno Vamos a hacer el retiro De los tornillos principales Son Obviamente Unos tornillos más Más pequeños Recuerden que En todo esto De las tecnologías Todos los tornillos Todos Los tornillos No importa Tipo modelo Y demás Siempre van a ir al llegue Aunque desafortunadamente El fabricante Tornillo Algunas Tornillitas Por ejemplo Esto Es un poco más Apretado De normal Entonces Tienen que uno Que presionar Un poquito más Fuerte ¿Verdad? Para que Este Pues uno pueda Pueda moverlo ¿No? Bueno En este caso Voy a mover Todo parejito ¿Sale? Ahí está Y bueno Todo el ruido Que se genera Es gracias A esto Esta de aquí Es pasta térmica La cual vamos a A limpiar Y esto que se ve aquí Pues es el procesador ¿Sale? No sé si lo alcanzan A ver Creo que sí Un poquito Está un poquito Chocada la cámara Voy a tratar de De corragerlo un poco Como les comento Pues ahorita De momento Estoy Iniciando con esto Así que No No esperen maravillas Para con esto De la De la cámara Y demás Este Estaré mejorando todo Conforme pase el tiempo Y bueno La gente vaya conociendo Y trabajo Que es este Los sistemas ¿Sale? En cuanto a las Suciedad Bueno pues La suciedad Está aquí Como ustedes Pueden ver Bueno Aquí ya incluso Se ve un poco En esta En esta sección De polvo ¿Sale? Todo este polvo Lo vamos a erradicar Vamos a Desconectar El ventilador De hecho Da una pequeña Vueltecita Aquí en un gancho Y lo único Que vamos a hacer Va a ser Este Desconectarlo Para poderle Hacer su mantenimiento Este Estos ruidos Que nos comentaban Que se hacían Bueno Es Justamente eso Que acaban Ustedes de ver Que Que cae ¿Sale? ¿Cómo Limpiamos esto? La forma De limpiarlo Es Sencilla Solamente Agarramos Un poco De aire Comprimido Olvídense De la marca Con lo mismo Si se dan cuenta Pues bueno Tenemos un poquito De pelusa Atorada Alrededor Lo que hicimos ahorita Pues fue Echar el aire Comprimido Y si hay un gran cambio En este caso Vean Ya se ve bien Todo ¿Sale? El poco polvo Que se quede La verdad es que No hay ningún problema Ahorita Ahorita la vamos a limpiar Más Nada más es Para quitar de momento Todo lo que Tenemos de más ¿Vale? ¿Recuerdan esta pieza Como estaba? Toda sucia Bueno pues ya Se le quito Esta pasta La debemos de estar cambiando Es muy importante ¿Sale? La voy a tocar Y se siente ya un poco Dura ¿Sale? La pasta En este caso Para este tipo De computadoras Y en general Tiene que ser Una pasta Húmeda ¿Sale? Una pasta No tan Seca Debe de tener Una cierta cantidad De humedad Para que la transferencia De calor Funcione de forma correcta Si no No lo transfieren De forma correcta Entonces bueno Ahorita de momento Voy a hacer limpieza A A esa pieza Este Voy por alcohol isopropílico Y otras cosas Que necesito Para no me resalen Dame unos segunditos Gusto se rompe en géneros Hay quienes les gusta trabajar Todo esto Con Tiner Hay quienes les gusta trabajar Si Tiner Hay personas que me dicen ¿Cómo tiner? Eres un mal técnico No O sea Ya los circuitos electrónicos Tan cual Este Para limpiarlos Y dejarlos muy Muy nice Este Nada mejor que el tiner El alcohol isopropílico Que es el que ahorita voy a ocupar Nada más nos va a ayudar A hacer la limpieza De los dispositivos En este caso pues Tenemos aquí Una pasta que Vamos a retirar Disculpen La verdad es que El que es alcohol isopropílico Y es bueno Siempre Produce una pequeña Comenzada en la garganta Es Normal Y más este Cuando lo estás trabajando Así como ahorita En vivo Pues bueno Con mayor razón Posteriormente Con un poquito de estopa La que nos sobró Vamos a limpiar El exceso de De pasta térmica Que tiene el procesador En esta sección ¿Vale? Queda hecho Mira Son dos Son dos encapsulados Seguramente Que viene El procesador Y el video Juntos Tal vez ¿No? Ahora vemos Los requerimientos Del mismo Para ver Que tan cierto es lo que les digo Un poquito de ¿Sale? Una vez que hacemos La limpieza de ambos Ya se ponían La verdad Lo contrato Hemos quitado El polvo Tanto del ventilador Como De este Ya Bueno Si se dan cuenta Pues ya Quedó totalmente limpiecito ¿Sale? Se ve muy bien Aquí por ejemplo Este de aquí ¿Sale? Se ve de maravilla Ya lo hemos dejado limpio Nuestras Ranuras Que ayudan A que se enfríe Ya quedó limpio Si se dan cuenta Ya no tiene Rastros de polvo ¿Sale? Entonces eso es lo que Se trata de hacer Con el mantenimiento Más que nada Eliminar todo ese Pues ese polvo Que se genera Con el paso del tiempo Lo que voy a hacer Ahorita va a ser Introducir nuevamente El ventilador En la posición Que estaba Simplemente Este Pues colocándolo Encima de las piezas ¿Sale? Si se dieron cuenta Les dije Que daban unas Voltecitas acá Medio raras El ventilador Bueno En este caso No el ventilador Sino Los cables Entonces bueno Pues vamos a Meterlos Sin problema Volvemos a poner Los plásticos Protectores Que traía originalmente Y vamos a hacer La conexión Del jet ¿Sale? Eh Siempre Pues es importante Conectarlo Y aquí Es la corriente Víctrica del ventilador Y así se dan cuenta Pues ya se ve Un poquito más limpio Más Se ve más presentable Ahora Vamos a ver Que onda con los tornillos Estos tornillitos Vamos a ponerlo con esto Simplemente es este Tener el tornillo Y empezar a apretar Como siempre se los he dicho Nada más son Al llegar Jamás 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 Vayan a A apretar un tornillo Así A presión Menos en laptops Este Lo único que Que hacemos Es que se barran Las partes que se tienen De los tornillos Desafortunadamente Las laptops son Son hechas Para que la gente Las Deseche a cierto tiempo ¿No? Entonces este El tipo de 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 soporte Que tienen los tornillos Luego ni siquiera Son metálicos O Esos de un metal Mucha Tanto que Pues si lo hacemos Un poquito fuerte Podemos llegar A A tener problemas Bueno Va a la hora Del empastado Del procesador En este caso Nosotros aquí Ya contamos Con nuestra pasta térmica ¿Vale? Y estoy procediendo Ahorita a abrirla Es una pasta térmica Especial Recuerden que Hay varias Pastas térmicas Que lleguen a vender Yo recomiendo La pasta térmica Más que nada Que sea para Procesadores Y digo Chequen bien Cuando vayan a comprar Pastas térmicas Hay muchos tipos Muchas marcas Aquí en México Es un poco complicado Encontrarlas Algunas Yo recomiendo Como les comento Una Marca técnica Una Este Una 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 pasta térmica ¿Sale? Que Sea en consistencia Grisácea Ya que Tienen Trato de Plata Y con Esto Nos ayuda Mucho Para Nuestro Hay unas Que son De Silicona No Recomiendo Las De Silicona Pero Justo Se rompen Generos Hay Gente Que dice Que La De Silicona Es Muy Buena Yo no Voy a operar Con los Técnicos Que Digan Lo Controllo Si les Funciona Pues Adelante A mi no me gusta Hacer Mis trabajos Con ese Tipo De Pastas Porque No Son Para Procesadores Entonces Disipan De Una Forma Muy Diferente Las Temperaturas ¿Sale? Tan Diferentes Que Pues Bueno No es Lo Mismo Que Lo Mesmo ¿No? Ahora Terminamos De Lo Estamos Nuevamente A Volver A Guardar Nuestro Equipo Este La Pasta Tiene Que Estar Totalmente Limpia Así Que Tienen Que Tratar De Una Forma Un Tanto Diferente Siempre Tienen Que Estar Selladita Para Que También No Pierda Su Su Viscosidad ¿Sale? Bueno Una Vez Que Ya Tenemos Puesta La Pasta Térmica La Acabamos De Poner En La Sección De El Disipador Y La Conexión Es Lo Que Viene Haciendo Nuestro Procesador ¿Sale? Vamos A Poner Esto ¿Sale? Y Empezamos A Poner Los Tornillos Recuerden Que Estos Como Todos Los Demás Van Nada Más Y Nada Menos Que Lleguen No No Van Apretar Los Demás No Los Más Acuérden Es Más Que Suficientes ¿Sale? Lo Más Poner Tán Más Y Plus S брlley Sin 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 . Sin K Bueno, aquí ya quedó presionada toda esta sección Ese es el mantenimiento prácticamente para el calentamiento de las máquinas ¿Qué pasa si no se le da este mantenimiento a los equipos? Bueno, con el paso del tiempo, el calor, obviamente va a hacer que este tenga problemas Que no pueda girar bien, va a haber un incremento de calor Y bueno, se va a terminar calentando mucho esta sección que es donde está el procesador Deja de cumplir la función de enfriar, se calienta Y bueno, una vez que se calienta, pueden llegar a calentarse tanto Que la soldadura que tienen los procesadores se va a botar Y una vez que se bota, pues bueno, la única solución que se queda después de eso Es algo que se llama Revalid ¿Qué es el Revalid? Pues es la resoldadura de nuestro procesador Es decir, se procede a desoldar por completo el procesador Y nuevamente volverlo a soldar Esta reparación no es nada barata Es muy cara Queda bien, muy bien De hecho, los equipos a los cuales se les hace Revalid Quedan para un buen de tiempo más de uso Sin embargo, van a terminar fallando posteriormente Si no, se les vuelve a hacer el mantenimiento Es decir, si volvemos a caer en las mismas De fingir demencia Y de no saber ahí que está pasando ¿Sale? Bueno, pues ya una vez abierta la compuerta Ya terminado de hacer lo que teníamos que hacer aquí Vamos a cerrarlo Vamos a... Vamos a poner todos los tornillos Que vayas Así salieron las degritos ¡Gracias! 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 . ¿sí? 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 Continuaremos con la siguiente mitad que nos falta en este caso nos falta apretar esto de aquí vamos a ver aquí vienen los últimos muy bien, bueno al principio nosotros habíamos botado el disco de del DVD pues aquí está, ¿vale? lo vamos nuevamente a introducir para introducirlo pues no es más que otra cosa más que deslizarlo sobre el espacio en el que nos había quedado originalmente, ¿sale? una vez que lo arrastramos y nos queda perfectamente cerradito es este, nada más cuestión de poner ya el último tornillo y por último vamos a ponerle estos pequeños estos pequeños, este protectores que traía para los tornillos unos tornillos que traía ocultos en esta sección por fin de cuentas quitando esos protectores pues bueno se llegan esos tornillos ¿sale? y bueno con esto si se dan cuenta la máquina pues ya ya quedó voy a presionar las esquinas van a hacer un cierre ya de todas las grapas todos los seguros algunas veces pues faltan dos tres aguritos por por meterse no es la gran cosa y es normal digo a fin de cuentas al último pues se termina siendo un un cierre ¿vale? bueno esta es una limpieza rápida se hizo por ahí un rayoncito por eso es importante este ponerle algo en la parte de abajo este para que los bueno en este caso las carcasas se llegan a rayar bastante cuando empieces a hacer todo este tipo de cambios porque hay que moverlas de un lado al otro entonces este para evitar problemas con la carcasa lo más conveniente pues vamos a ver cada pasta o en este caso cada limpiador de de pcs cada espuma se va a poner de forma diferente ¿vale? dependiendo del modelo o bueno más bien del tipo de espuma que hayan comprado esta es una espuma para equipo de computo y el sistema tal cual dice aplique abundantemente el truco para que quede bonito y brilloso dicen por ahí algunos es justamente aplicar bastante nos vamos a esperar unos segunditos a que la espuma haga reacción ¿sale? la cuestión de aquí ya nada más es de espera con un un estopa más limpia pasamos el sieme si se dan cuenta pues bueno queda como nuevo sale lo mismo pues bueno vamos a tener que cerrar toda antes de entregarla a los clientes siempre me gusta entregarla bien no aconsejo que echen la espuma directamente al teclado es este incluso el el vendedor de la espuma te dice no al teclado lean siempre las instrucciones por favor es importante que que sepan que cuando tú haces las cosas mal bueno en verdad salen muy bien les voy a decir que lo ocupas alguna vez tuve una persona que trabajó conmigo no leyó las instrucciones y bueno al no leer las instrucciones el mismo el sistema te dice no sobre el teclado entonces este agarro esta persona y prácticamente baño el teclado espuma después de eso pues el teclado ya no sirvió obviamente ya no funcionó y eso pues es normal y eso le va a pasar a cualquiera eso porque porque el teclado pues obviamente no esta diseñado para eso para recibir tanta humedad entonces bueno no lo hagan una vez que terminamos con las partes sencillas vamos aca a la pantalla a ver cada quien tiene su fórmula de limpiezas son plásticos se acuerdan son plásticos creo que te llegan a vender en fiestos de 80 o 90 o 100 de mil pesos prácticamente consideran que es limpieza de plásticos digo para que no suena verlo hay personas que dicen es que tengo unos limpiadores de 80 la verdad es que la verdad es que mi limpiador de 5 pesos del metro me funciona bastante bien jajaja y bueno y bueno y bueno que mi limpiador de la pared en el agua como la pared Gracias. Bueno, como se pueden dar cuenta, pues ya quedó como nuevo, y esa es la idea de los mantenimientos que se les realizan, hay que tener obviamente su material siempre completito para que queden así como nuevecitas, ¿sale? Este sería el resultado final, y nada más por último, colocación de batería, importante, bueno, siempre lo digo al inicio, ahora lo digo al final, antes de moverle algo a una batería, cualquier cosa, antes de hacerlo, por favor, por favor, por favor, por favor, desconecten la batería, ¿sale? Es lo más importante que deben de hacer en un inicio, quitar la batería, ¿por qué? Porque la batería es la que nos da la fuente de energía, y bueno, he visto quemadas algunas piezas de laptop, o echadas a perder, porque el técnico que las revisó, pues bueno, las revisó con la batería puesta, ¿no? Se le hizo fácil agarrarla y hacerlo todo con la batería puesta, ¿no? Entonces, este, pues obviamente manejamos, sin cuenta, algunos productos que obligatoriamente deberíamos desconectarlos, pero, pues bueno, hay algunos necios que todavía existen en el mercado, y todavía existen en varias partes del mundo, así que bueno, nada más cuidado con eso. Y, bueno, pues, eso es todo, espero les haya gustado, después les mando imágenes de cómo prendo y demás, este, entonces la vamos a cargar la batería, y eso sería todo. Bueno, pues, que se la pasen bonito, linda noche, este fue un mantenimiento de fin de semana. Gracias.